Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, propuesta que se inició en el 2014 y contará durante el año 2015 con diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia internacional titulada Gamificación en la Educación, a cargo de Alex Gámez, profesor adjunto de la Universidad Estatal de Michigan y administrador de programas de aprendizaje y motivación organizacional. Presenta la subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la UBA, Magíster Marilina Lipsman. Les contamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo, en streaming, a través de la plataforma digital programasiglo21.rec.ua.ar. Recuerden que desde allí luego podrán descargar el video completo de la conferencia. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Le pedí a Marilina que lo presentara a Alex porque todas las innovaciones que venimos haciendo con mucho esfuerzo desde la Secretaría Académica del Rectorado, en coordinación coordinación con distintas facultades que se sumaron a este esfuerzo y aventura de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a mejorar los procesos de enseñanza y ayudar al aprendizaje de nuestros alumnos. Lo hicimos gracias al aporte inestimable de todo el equipo que Edith Lewin formó, profesora pionera en el área de las tecnologías educativas, formó en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y que están muchas de ellas trabajando con nosotros y los trabajos que vinimos realizando, las innovaciones que vinimos implementando fue gracias a su aporte a su formación en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que la Universidad de Buenos Aires, que tiene muchas cosas pioneras en distintos desarrollos, también quiero afirmar que lo tiene el área de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicados a la enseñanza. Nosotros estamos conveniando con muchas instituciones públicas y otras universidades nacionales que dado a la evolución relativa que tenemos en investigación y innovación pedagógica mediadas por tecnologías, estamos trabajando, transfiriendo, que es una de las funciones de la Universidad, nuestros soft, las herramientas desarrolladas en el CITEP al conjunto de las universidades públicas y del sistema educativo por el momento de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de escucharlo, Alex, en un summit organizado por la empresa Microsoft en Miami no hace mucho tiempo, en donde intentaban mostrarnos a responsables del área educativa de distintas instituciones y universidades a nivel latinoamericano, el uso de las nuevas tecnologías y los últimos desarrollos de distintas empresas asociadas que utilizaban parte del herramientas de Microsoft. Alex viene a conmemorar la semana de la ingeniería que está organizando la Universidad Tecnológica de Tucumán y allí se dirige, pero tuvieron la amabilidad, Microsoft que lo trajo para participar de este evento en Tucumán, de decir, bueno, les ofrecemos la posibilidad de que Alex comparta con nosotros sus conocimientos y su enseñanza. Realmente podría decir que este programa tiene el éxito que tuvo hoy, pero no es así. Este es uno de los eventos que mayor cantidad de gente trajo, probablemente porque en algo creo que no estamos equivocados, que este es un tema que se viene, que los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, pero también somos algunos más grandes, es algo que se viene y las nuevas tecnologías y el uso de la informática aplicada a la educación no es algo que podamos tapar con las manos, digo, el sol no se puede tapar con las manos. En dos años, en cinco años se duplicó el número de alumnos de UBA 21, que es la educación secundaria, perdón, la SBC a distancia que ya va a cumplir 30 años. La duplicación del número de los alumnos en un plazo de cinco años supone que también nuestros alumnos están eligiendo de manera combinada, no absoluta, estrategias de enseñanza a distancia. La reciente firma con el gobierno de la provincia de Buenos Aires de implementar el bachillerato de educación a distancia, que también fue una innovación y una creación que se hizo en el marco de la Secretaría de Asuntos Académicos por el aporte de toda la gente que trabaja en el tema, es una demostración de que también nuestra bachillerato, esta innovación desarrollada en la UBA fue exitosa y podemos transferirla al gobierno de la provincia de Buenos Aires para la formación o la culminación de los estudios secundarios de empleados municipales. Por lo tanto, creo que el trabajo que venimos desarrollando, que es bastante arduo en contextos difíciles, ustedes saben que ni ustedes ni nosotros probablemente contamos con todos los recursos que quisiéramos y que son necesarios y muy costosos en esta área, pero todo lo que hicimos, la verdad, es que han dado sus frutos. Y pensamos que aportes como el que puede hacer Alex, que en Marilina le pedí que haga la presentación académica porque es del área de las nuevas tecnologías. Bueno, creo que va a ser un nuevo aporte para esto. Y aprovecho para pasar propaganda. Vengan o síganos en las diferentes actividades del programa La Universidad para el Siglo XXI. Si no pueden venir de manera presencial, esta actividad se transmite por streaming y todas las que los invitamos regularmente a través del grupo de docentes de la UBA se transmiten por streaming y si no tienen tiempo de verlas en tiempo real por streaming, las grabamos y las pueden tener o mirar de manera diferida. La manera que construyamos de manera consensuada un proyecto para la Universidad del Siglo XXI depende de la participación de toda la comunidad universitaria. Así que les pido que esto tuvo el éxito que tuvo, seguramente porque es un tema que está en las fronteras de la innovación pedagógica y tiene mucha importancia, pero muchos de los otros temas también hacen a la posibilidad que esto se pueda difundir masivamente en la universidad. Así que los invito a seguirnos de la manera que puedan, directo en forma presencial, por streaming o en forma diferida en todas las actividades que propongamos. Muchas gracias. La dejo a Marín. Buenas tardes a todos y todas. No voy a detenerme muchos minutos porque queremos escucharlo a Alex, que es un gusto para mí presentarte a Alex. No lo escuché, no tuve la oportunidad de escucharlo como Katy, así que te escucharé por primera vez. La verdad es que para nosotros es muy importante quienes nos dedicamos a pensar y a anticiparnos a las tendencias tenerte hoy aquí para compartir desafíos que nos preocupan como docentes universitarios, como académicos, como investigadores. Veremos mucha gente aquí que seguro provienen de distintas disciplinas, de campos disciplinares distintos y que de alguna manera esta conferencia, por tu nombre, por tu trayectoria, por el tema, fue altamente convocante. Y la verdad que eso nos alienta a que un grupo tan grande de gente y uno mucho más grande que nos sigue por streaming bueno, probablemente esté pensando en algunas de las cuestiones que pensamos nosotros, qué nos aportan los juegos, los videojuegos, cómo hoy los entornos digitales nos expanden la posibilidad de pensar esas estructuras para apropiarnos en espacios quizás formales y no tan lúdicos en la educación. Creo que esas son algunas de las preguntas que nos hacemos o que por ahí nos hacemos, me hago yo, en el marco de la docencia. ¿Qué podemos aprender hoy de los videojuegos? Aún cuando el tema del juego es un tema que se viene estudiando hace mucho, pero hoy, en el marco de los entornos digitales, los juegos en red, creo que hay muchísimos desafíos que no solamente la ludología o la narratología estudian, sino que hoy asistimos a campos como las ciencias de la computación, a campos como las neurociencias, la biología, bueno, infinitas disciplinas, la educación, la psicología, se abocan a pensar en los temas de la gamificación en función de los aportes y estas tendencias, especialmente en nuestro caso, nos interesa el campo de la educación. Así que esperamos que, bueno, podamos tener esta conferencia y después tener un debate. Voy a hacer una breve presentación, por lo menos para quienes no conocen de tu trayectoria profesional y académica, que así merece. Bueno, Alex Gámez es profesor adjunto en Sirius Games en la Universidad del Estado de Michigan e investigador de juegos para el aprendizaje en el contexto académico e industrial. Ha sido director de diseño educativo para títulos Playful Learning en Xbox, donde contribuyó al desarrollo y validación de experiencias que mezclan juego y aprendizaje dentro de Kinect Season Street TV, Kinect Nat Geo TV, Project Spark y Kodu Game Lab. Actualmente es administrador de programas de aprendizaje y motivación organizacional para Microsoft. En este rol, Alex administra operaciones de ingeniería, desarrollo, investigación en plataformas de aprendizaje y preparación profesional en línea. Está a cargo de un programa de investigación y desarrollo de nuevas experiencias de ludoaprendizaje, Playful Learning y de las inversiones de grupo en el uso del juego como una metodología para mejorar el diseño educativo. Su trabajo en juegos para el aprendizaje ha recibido, bueno, numerosos premios que acá tengo. Ha publicado varios trabajos en la temática y ofrecido presentaciones en conferencias educativas como de International Conference of the Learning Sciences, Computers and Human Behavior and Learning, Media and Technology. Alex. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y es un honor y un placer para mí hablarles hoy sobre este concepto del ludoaprendizaje. Algunos de ustedes, si es que estaban, si vieron los flyers y las comunicaciones iniciales que se mandaron aquí, vieron que tenía la palabra gamification o gamificación y que en el título de esta presentación no la tengo. Y eso está hecho enteramente a propósito para darle la vuelta a su cerebro. ¿Por qué? El concepto de gamificación es un concepto que se inventó en marketing y es un concepto que se inventó con un objetivo bien específico. Es cómo utilizamos los juegos para hacer que la gente compre y siga comprando y siga comprando y siga comprando. Sin embargo, en el ámbito del aprendizaje, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es preparar a nuestros estudiantes de la mejor manera para ser ciudadanos productivos hoy y en el futuro. El concepto de gamificación, de hecho, tomó mucha investigación que llevamos haciendo alrededor de 30 años en el espacio de lo que se llama ludoaprendizaje o playful learning. Y este título, este concepto, me lo robé completamente y lo admito porque vale la pena robárselo, me lo robé de Lego. Lego empezó con este concepto cuando empezó a fundar toda la investigación que hizo Seymour Papert en MIT con un lenguaje que se llamaba Logo y que de ahí han venido muchísimas ramificaciones de investigación que se renovaron, realmente se empezaron a renovar al principio del año 2000. Voy a hablar de este concepto de playful learning, de la investigación que hemos hecho y de cómo Microsoft y dentro del trabajo que he hecho yo, hemos sintetizado muchas de estas cosas para crear nuevas experiencias de aprendizaje. La mejor manera que yo humildemente tengo de pensar en cómo se va a ver la educación en el futuro, cómo va a transformar, cómo transformas los juegos, la educación o cómo la van a transformar en los siguientes años, es pensar en una forma comparativa en cuáles son los pilares, los principios fundamentales del diseño de la educación hoy contra lo que las tecnologías inherentes a los juegos están haciendo o están forzando dentro de esos pilares, los cambios que están forzando esos pilares. Esta caricatura me encanta porque precisamente para los que no hablan muy bien inglés, lo que está diciendo es cómo lograron hacer que en mi pizarrón haya un pop-up. ¿Cuántos de ustedes han visto los anuncios en internet que de repente les aparecen y dicen quítalo, quítalo y siguen apareciendo? Eso es lo que es un pop-up. Y eso es precisamente, esta caricatura de cierta forma simboliza mucho de lo que está pasando en el salón de clase hoy en día. Entran a las tecnologías. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en un salón de clase donde durante la mayor parte de su clase los alumnos están viendo su teléfono celular? Alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen alumnos que no nada más están viendo su teléfono celular, tal vez tienen una laptop y están usando Facebook? Como en todas las tecnologías, como educadores, tenemos dos opciones. Una es luchar contra la marcha del progreso. O dos, es adoptar la marcha del progreso para mejorar la forma como enseñamos. Hay muchísimos ejemplos de universidades, de escuelas particulares, etcétera, que han tratado de bloquear esas tecnologías. Algunos de ellos han tenido un poco de éxito. La mayor parte de esos experimentos han sido unas fallas terribles. Y han sido unas fallas terribles porque al final no importa qué tanto tratemos nosotros de bloquear lo que pasa en el salón de clase, nunca vamos a poder controlar lo que pasa afuera del salón de clase. Y lo que está sucediendo el día de hoy, les voy a mostrar, es que hay una convergencia entre esas dos cosas. ¿Y cómo funciona? Bueno, la forma como yo la pienso es así. Primero, si pensamos en cómo se ve el aprendizaje, el learning, de la siguiente generación, de Next Generation Learning, yo tiendo a pensar en él desde el punto de vista de qué es lo que está pasando el día de hoy. Cuando pensamos en aprendizaje, una de las formas en las que pensamos, la forma principal como tendemos a pensar en el discurso cotidiano, y voy a poner con esto, en esta diapositiva quiero aclarar, poner bien claro que estoy hablando del discurso general cotidiano. No estoy hablando del discurso especializado de los educadores, de los investigadores en educación. En muchos de esos principios estoy seguro que me van a decir, esto no lo puedes generalizar a todo mundo, hay excepciones. Como en todo, hay excepciones. Sin embargo, en nuestros análisis, en nuestras observaciones, la mayor parte de la educación todavía se piensa de esta forma. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de aprendizaje formal. ¿Y qué es aprendizaje formal? Bueno, pues es el aprendizaje que está centrado en una cátedra. Es decir, yo como profesor o yo como maestro en una escuela, lo que voy a hacer en el salón de clase, y pregúntenle a cualquier niño de primaria qué es lo que pasa la mayor parte del tiempo en el salón de clase, es la maestra me enseña algo o el maestro me enseña algo. El maestro me habla de algo, me demuestra algo, etcétera, etcétera. Ese es el aprendizaje que está centrado en una cátedra. También está centrado en una publicación. ¿Cuántos de ustedes trabajan con maestros de escuelas primarias o secundarias? Hacen la mano, por favor. ¿Cuántos de esos maestros todavía usan libro de texto como la base principal para enseñar? Así todos. ¿Cuántos de ustedes en la universidad todavía están usando un libro de texto como la base principal de enseñanza? Cuando agregamos todo esto, el libro de texto todavía tiene un peso importante en el sistema educativo. Y el libro de texto, por excelencia, inherentemente, es un medio masivo de comunicación, lo cual significa que hay un grupo pequeño, relativamente pequeño de publicadores que emite conocimiento oficial a una cantidad masiva de estudiantes. Y ese es uno de los pilares. En Estados Unidos, nada más para que se den una idea, tres estados de un país de 50 estados son los que definen lo que aprende todo el país. ¿Por qué? Porque en esos tres estados está concentrada una cantidad de estudiantes que crean el mercado de los libros de texto. Florida, California, Texas. Párale de contar. El resto del país consume exactamente lo que se produce para esos tres estados, independientemente de si el resto de los estados tiene una opinión o tiene una forma de verlo diferentemente. Está también centrado en el salón de clase. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de lo que ocurre adentro del salón. Cuando la mayor parte de la gente en este espacio, estoy seguro que sabe que el 99% del aprendizaje ocurre afuera del salón de clase. Está diseñado para ser estandarizado y a escala. Una pequeña trivia. ¿Por qué o dónde se popularizó la estandarización del salón de clase en la cátedra que conocemos hoy en día? ¿Dónde empezó esta estandarización en masa? ¿Quién puede decirlo? En Grecia fue donde empezó. ¿Dónde se masificó? Se masificó en los Estados Unidos al principio del siglo XX. Se masificó en Nueva York, en Detroit y en Chicago. Y por una razón bien simple. ¿Han visto la película de las bandas de Nueva York? Para los que no las han visto, les las recomiendo. Es una lección en historia. Básicamente lo que pasaba en Nueva York al principio del siglo XX es que Estados Unidos empezó a industrializar. Esto es el resultado de la evolución de la revolución industrial en Inglaterra. Estados Unidos empieza a crecer enormemente con inmigración. Empieza a llegar gente de Alemania, de Irlanda, de Inglaterra, de todas partes del mundo llegan a Ellis Island y se empiezan a establecer en las grandes ciudades que empezaban a industrializarse. ¿Qué sucede en esa época? Cuando llegan todos estos grupos que empiezan a mezclarse, no sé si alguna vez han confundido a un escocés con un irlandés, pero eso no le va bien a la gente cuando lo confunde. Esos grupos no se podían ver los unos a los otros. Los judíos no soportaban a los irlandeses ni soportaban a los ingleses, los alemanes no soportaban a nadie, los ingleses no soportaban entre ellos. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que los niños, cuando llegaban a esas ciudades, su educación estaba basada principalmente en cómo defender la identidad nacional de ellos contra los otros. En el momento que el niño podía salir a la calle, lo primero que le enseñaban era cómo ejercer violencia contra otros grupos. ¿Qué pasa con las autoridades oficiales en esas ciudades? Tienen dos problemas. Uno, la violencia está por todos lados. Dos, no hay suficiente gente que llene las fábricas que están tratando de producir para una demanda económica enorme en un país que está creciendo. ¿Qué es lo que sucede? Toman el modelo y lo industrializan. Se conectan con las iglesias y crean un espacio donde todo mundo se sienta a la vez, todo mundo se para a la vez, todo mundo sigue la doctrina. Y el objetivo de las escuelas en ese entonces no era la educación como la sabemos hoy en día. Su objetivo era enseñar ciertos comportamientos estandarizados de tal manera que el niño pudiera tener suficiente civilización para meterse a la fábrica con la expectativa de que la educación como tal iba a ocurrir en el mundo del trabajo. Y ahí es donde ocurría la educación, en la fábrica. Ahí es donde aprendía la gente a hacer las cosas que tenía que hacer. Eventualmente, obviamente, ese modelo se modifica y empieza a cambiar cuando la evolución de la tecnología empieza a cambiar a la evolución del conocimiento. Pero entonces viene una presión que es cómo hacemos, cómo medimos que realmente los niños estén logrando lo que estén logrando. Bueno, pues se inventan las calificaciones. El modelo de calificaciones a pequeña escala. Yo tengo mis estudiantes en mi clase, evalúo al final de un semestre o de una clase determinada y le doy una calificación a ese grupo. Sin embargo, eso no necesariamente significa que eso estuviera midiendo a todo el sistema o que pudiera medir a todos los niños en todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Estos son los pilares de la educación hasta el final del siglo XX, sin duda alguna. Y bueno, en gran parte todavía hasta ahora. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hace la tecnología? Bueno, pues la tecnología empieza a transformar esos pilares. Por un lado, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Han oído hablar de los grandes datos o Big Data? ¿Qué es Big Data? ¿Quién me puede decir qué es Big Data? ¿Y por qué es importante? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien puede decir? Bueno, Big Data es esencialmente un concepto bien sencillo. En el mundo hoy en día hay millones de sensores capaces de capturar información sobre lo que hacemos día con día. ¿Cuántos de ustedes traen un smartphone en la bolsa? Hacen la mano. Por favor. Ah, yo me imagino que hay más. Me imagino que hay más. Pero bueno, todos esos smartphones que tienen… ¿Alguno de ustedes sabe quién es Edward Snowden? ¿Por qué es importante Edward Snowden? ¿Qué es lo que hizo? Reveló una cosa importante sobre lo que estaba pasando con el gobierno de Estados Unidos. Que es que estaban… Que la Agencia Nacional de Inteligencia tenía la capacidad, tiene la capacidad de monitorear y de capturar información a gran escala, en masa, sobre todo lo que hace uno con su teléfono. Es decir, traigo a Big Brother en la bolsa, para los que han leído 1984. ¿Por qué? Y lo puedo justificar de miles de formas, tal vez algunas son justificables, tal vez algunas no. Pero el punto de Big Data es que le permite a las compañías y a los gobiernos, a las instituciones, capturar datos a gran escala, no nada más adentro del salón, afuera del salón. Y obviamente el ángulo que estoy dando, el ángulo de Snowden, de Big Brother, es un ángulo que nos pone nerviosos. Sin embargo, como todas las tecnologías, tiene un potencial muy positivo que se puede utilizar. ¿Cuál es? ¿Han visto la película? No sé si han visto una película que se llama Interstellar, Interstellar acaba de salir. Hay un episodio que me gusta mucho, una parte que me gusta mucho de esa película, donde el protagonista está hablando con el maestro de su hijo. Y le está diciendo, oiga, mi hijo quiere ser ingeniero. Y el maestro le dice, no, usted no puede ser ingeniero, tiene que ser granjero. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque no tiene la calificación para ser ingeniero. Y entonces voltea al protagonista y le dice, a ver, déjame preguntarle una cosa. Usted cuando va a la tienda y va a comprar un par de pantalones, ¿cuántos números le interesan en los pantalones? Pues imagino que le interesa la cintura, le interesa el ínzim y le interesa el largo. Son tres números. Me va a decir usted que para meter su trasero en un pantalón necesita tres números y para medir la vida de mi hijo necesita uno. Y eso es importante, es un concepto importante. ¿Por qué? Porque el ser humano es multidimensional y lo que nos está permitiendo los grandes datos, si los usamos efectivamente, es poder medir esas experiencias que tienen nuestros estudiantes en muchos ámbitos diferentes. Y eso nos permite entonces crear aprendizaje personalizado. ¿Cómo se ve ese aprendizaje personalizado? Les voy a dar un ejemplo bien simple de el espacio popular. ¿Cuántos de ustedes usan YouTube? Todo el mundo. Si han visto un video en YouTube, ¿qué sucede inmediatamente después de que termine un video en YouTube? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué les da? Sugerencias para los siguientes videos. Porque tú viste esto, seguramente te va a interesar esto. ¿Qué sucede? ¿A cuántos de ustedes usan Netflix o han visto Netflix? Lo mismo. Porque usted vio a Game of Thrones, también le va a interesar X. ¿Qué es lo que hacen? Los grandes datos nos permiten crear perfiles de la persona. Obviamente, utilizados de forma siniestra, como puede ser con Big Brother, es un problema. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede para el estudiante? Nos permite crear oportunidades de enseñarles a esos estudiantes utilizando recomendaciones o recomendar contenido en base a un perfil mucho más complejo. Precisamente y ahora, utilizando las tecnologías como el teléfono, ese aprendizaje puede estar móvil y en todos lados. ¿Han oído hablar de Coursera? ¿Saben lo que es Coursera? ¿Qué es Coursera? ¿Quién me puede decir? Es una plataforma online que ofrece cursos universitarios de todos tipos, gratuitos. Sin embargo, hay un mantra en el mundo de la tecnología. Cuando algo es gratis, el precio eres tú. ¿Por qué? Porque el modelo que está creando es un modelo donde yo puedo tomar esas clases gratis, pero están capturando mis datos. Y esos datos los ofrecen a otras instituciones para ofrecerme clases asociadas. Y no necesariamente es malo. ¿Han oído de Khan Academy? La Academia Khan. ¿Sí? ¿Qué es la Academia Khan? Son temas, son videos en YouTube, literalmente, que tienen diferentes temas donde te enseñan a sumar, a restar, te enseñan álgebra, te enseñan lo que sea, pero están asociados a ejercicios. ¿Y qué sucede? Cuando uno está haciendo ejercicios, vamos a suponer que un niño está haciendo un ejercicio sobre fracciones y no está calculando el mínimo común múltiplo adecuadamente. Se está equivocando, se está equivocando, se está equivocando. El sistema tiene la capacidad de entender en qué momento hay cierto error y en el momento que está observando que el niño repite ese error en los ejercicios, le ofrece un video que dice, ¿cómo calcular el mínimo común múltiplo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que está personalizando esa experiencia de aprendizaje. El niño que responde, que resuelve las preguntas inmediatamente no necesita ese video. Y el aprendizaje de cursera, para los que no lo han visto, está disponible en cualquier teléfono móvil. De tal manera que yo puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Mi hijo me pregunta, ¿cómo calcular el mínimo común múltiplo? A quien sabe, hace años que no lo veo, pero entonces puedo ver un video de tres minutos y decirle, ah, pues así lo hace, se acabó. O darle el video para que lo vea él. El aprendizaje se vuelve social. Ahora, el otro pilar que empieza a cambiar es que estos medios se vuelven medios sociales. Tienen un énfasis tremendo en que cuando yo veo un video, ese video va haciendo crecer mi reputación. Y les voy a hablar un poco de economía de reputación en un momento. Está haciendo crecer mi reputación como alguien que sabe matemáticas o alguien que sabe física o alguien que sabe química. Lo que sucede en Khan Academy es cuando yo voy a aprender esas cosas, a otros estudiantes les recomiendan hablar conmigo sobre matemáticas. Y entonces, si hay un video en YouTube que está hablando de una cosa y yo voy a hacer un comentario y digo, este tipo no sabe nada de lo que está hablando por esto y esto y esto. Es muy diferente si mi comentario es de una persona que nada más está comentando contra alguien que tiene una cantidad de recomendaciones que dicen, esta persona sí sabe sobre matemáticas, lo vamos a ver en un momento. Es interactivo y basado en proyectos. Este es uno de los pilares fundamentales que cambia de los que vamos a hablar hoy. Es el mundo de la educación en el siglo XXI va a tener el proyecto como la unidad fundamental de aprendizaje. ¿Cuántos de ustedes han oído del salón invertido, el flip classroom? Alcen la mano. El concepto del salón invertido es relativamente sencillo. Es, en vez de que vengas a la clase a que yo te dé una cátedra y la repita 500 veces durante los años, lo que va a pasar es que voy a grabar mi cátedra en un video y te voy a decir, ve la cátedra en tu casa, en tu tiempo, esa es tu tarea, y el tiempo en la clase se dedica exclusivamente al proyecto. Es un aprendizaje mucho más interactivo y mucho más personal al estudiante. Y finalmente, todo esto, ¿por qué hablo de esto? Porque vamos a ver que todos estos principios que están transformando los medios pioneros que los empezaron fueron los videojuegos. De ahí viene mucho de este aprendizaje. Es un espacio de aprendizaje informal. Y aquí hay algunos ejemplos. Para darles un ejemplo, ¿cómo introduce Microsoft a sus nuevos empleados a aprender sobre el campus? El campus de Microsoft es muy grande, es la ciudad de Redmond, hay muchos edificios donde se hacen diferentes cosas. Bueno, utilizando una aplicación que utiliza elementos de juego, usamos una cosa que se llama realidad aumentada, donde ahora, en vez de tener que ir a preguntarle a alguien dónde está el campus donde se hace Windows, puedo levantar mi teléfono, apuntarlo en la dirección de los diferentes edificios, y me va a decir, en este edificio está el grupo de Windows, en este edificio está el grupo de Office. En este edificio va a ocurrir un evento que te va a interesar. En este edificio está ocurriendo un evento hoy en el que deberías participar para aprender más sobre X, Y o Z. Entonces, es una forma mucho más personalizada de aprender. Esos ejemplos de videojuegos se transforman en simulaciones. Este es un proyecto que se llama WISE, que lo empezaron en la Universidad de California en Berkeley, que es un laboratorio de biología simulado, donde los chicos pueden ir a hacer trabajo con DNA simulado, es decir, agarrar y mezclar genes y observar cuál es el resultado de mezclar diferentes genes. No nada más lo que su maestro les dijo que iba a pasar, sino ver los resultados de experimentos con esos mismos genes que han hecho estudiantes en todo el país o en todo el mundo. Para aquellos de ustedes que están interesados en programación, probablemente han oído de Scratch. ¿Qué Scratch? ¿Qué es? Es básicamente introducir a los estudiantes a programar, en vez de darles un lenguaje de programación, les dan algo que parecen legos, los bloques de legos, donde voy armando diferentes construcciones con los legos y eso se vuelve las instrucciones para aprender a programar. Y no sorprendentemente, el 80% de las construcciones aquí son juegos. Khan Academy, como les decía, donde yo hago mis ejercicios, entre más ejercicios haga, voy ganando premios. Y esos premios son lo que se llaman monedas de reputación o divisas de reputación. Algunos le llaman medallas. Han visto las medallas de los scouts o las medallas de los militares, las medallas de… La medalla que sea, todas tienen la misma función que es simbolizar un logro, una habilidad o una cierta capacidad de innovación. Esas son las tres áreas para las que sirven. Y las utiliza de tal manera que cuando yo voy completando mis ejercicios, me va dando esas medallas de reputación y luego le va diciendo a la comunidad, a las otras personas en la Academia Khan, que yo, que mi reputación está creciendo. Con los grandes datos, utilizando este tipo, los grandes datos, podemos ahora crear lo que se llaman líneas interactivas del tiempo, donde podemos agregar con Big Data toda la información histórica sobre cualquier área del conocimiento. En este caso, esa es una línea del tiempo que habla sobre la historia del SIDA, de la investigación del SIDA. Y lo bonito de esta línea del tiempo es que cuando yo toco la pantalla y abro ese círculo que tiene ahí, me aparecen todas las publicaciones en ese punto en el tiempo que están en el Internet sobre la investigación del SIDA. De tal manera que yo puedo agarrar, imagínense Wikipedia, pero visual. De tal manera que yo pueda entrar a un área y ver visualmente cómo están conectados en el tiempo todos los diferentes lugares de investigación. Pero ahora, ¿cómo los juegos empiezan a transformar este concepto? Bueno, pues cuando yo tomo un sistema como Kinect, donde puedo conectar el uso de mi cuerpo para navegar el sistema solar. Es un sistema que se llama el Observatorio Global, el World Wide Telescope, que lo creamos en Microsoft Research. ¿Y cómo funciona? Básicamente agregamos datos de observaciones de telescopios por todo el mundo y creamos una simulación virtual. Y usando Kinect podemos navegar ese espacio. Y podemos ir a visitar los planetas y ver las órbitas y ver datos a tiempo real de qué es lo que están pasando en diferentes planetas hoy en ese momento. Y finalmente, eso está transformando y está creando tecnologías como Office Mix, donde yo puedo ahora transformar algo tan sencillo como una presentación en PowerPoint en una lección, en un video virtual interactivo, donde yo puedo subir el video a la red y dejar que mis estudiantes interactúen con la lección en el momento que ellos quieran hacerlo. De tal manera que ellos pueden regresar a su conocimiento o regresar a su aprendizaje cuantas veces quieran. Pero entonces, ¿por qué vamos a juntar el juego con la educación? ¿Cuál es ese principio fundamental que hace que estos elementos de juego estén influenciando la educación? Bueno, el principio es bien sencillo, es un cambio de comportamiento. Este video se lo súper recomiendo, si no lo han visto antes. Déjame ver dónde está mi… Y ahora no. Dale un momento al internet para que alcance. Ok. Este es un video de un proyecto que organizó Volkswagen en 2007 que se llama La teoría de la diversión. Y el objetivo es bien sencillo. Les mandó una competencia a diferentes grupos por todo el mundo donde les dijo, quiero que me demuestren, necesitan demostrar cómo añadiendole diversión a una actividad mundana puede cambiar el comportamiento para lograr mejorías en la sociedad. No sé si tiene el audio aquí. Voy a regresarle o voy a poner el audio en el micrófono porque este audio no está. Vamos a lograr que más gente se elijan usar las escaleras normales en vez de las escaleras eléctricas en las estaciones del subterráneo, el metro. ¿Por qué? Porque la ciudad de Estocolmo se dio cuenta de que había una correlación entre la cantidad de ejercicio que ha leído a la gente y la obesidad y el impacto en el sistema de salud. ¡Gracias! 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 66% más personas seleccionaron la actividad más mundana, la actividad más aburrida, la actividad más difícil nada más por el simple hecho de que introducimos la capacidad de ser creativos. La capacidad de explorar, la capacidad de hacer cosas diferentes. Le llaman la teoría de la diversión. Y es esencialmente un principio bien fundamental. Para ustedes, los que han estado en el ambiente de la teoría de la educación, Piaget ha hablado de la importancia del juego en el desarrollo humano durante muchísimo tiempo. Vygotsky ha hablado de eso. Todos los teoristas hablan del juego, desde Platón hablan del juego. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos, es una de las formas fundamentales del aprendizaje humano. Ese espacio de prueba y error, ese espacio de autoexpresión, ese espacio de jugar con el mundo alrededor de nosotros. Una pregunta, ¿qué sucedió en el momento que ustedes vieron a las primeras personas saltando? Oí muchísimas risas. ¿Cómo se sintieron la primera vez que vieron a una persona saltando ahí? ¿Quién me puede decir? Con ganas de hacerlo. Yo también quiero hacerlo. Yo también quiero hacerlo. Decía Maya Angelou, todo lo que yo les pueda decir ahorita se les va a olvidar, pero no se les va a olvidar cómo se sintieron cuando se los dije. ¿Por qué? Porque el concepto emocional, la conexión emocional a la experiencia de aprendizaje es algo que se nos ha olvidado hacer. Se nos ha olvidado en casi todas las ramas del conocimiento humano. Es la curiosidad, lo que me da curiosidad de investigar algo nuevo, de ir a hacer algo diferente. Pero además, cambia comportamiento, ¿cierto? Pero más importante, cuando yo cambio un comportamiento, cambio dos. Cuando cambio dos, cambio cuatro. Cuando cambio cuatro, cambio ocho. Y eventualmente lo que sucede es que cambio la cultura de aprendizaje. Me permite crear nuevas formas de aprender. Ese es el punto. Este es un juego que se creó en la Universidad de Washington. Lo creó Soran Popovic, trabajando con varios investigadores en la Universidad de Wisconsin, que se llama Foldit. Y este juego lo que hace es que usa los medios sociales y las reglas del juego para transformar la forma como la gente entiende biología. Particularmente lo que le interesaba era, ¿podemos hacer que la gente se interese más por el concepto del desdoblaje de proteínas? Si lo volvemos un juego, que si no, ¿y cuál es el impacto? ¿Qué hizo? Bueno, tomó un sistema que los biólogos diseñaron en la Universidad de Washington con el objetivo de tratar de reproducir el desdoblaje de proteínas de ciertas bacterias, de ciertos virus y ciertas bacterias. Les interesaba en particular, llevaban 20 años tratando de desdoblar una rama particular del virus del SIDA, porque el virus del SIDA tiene el problema de que constantemente está mutándose. Y entender cómo sigue ese proceso de desdoblaje era súper importante para poder entender cómo crear medicinas adecuadas. Lo que pueden ver aquí es que transforma el juego o transforma un sistema de simulación en un juego. En la parte de arriba tiene lo que se llama un leaderboard, un cuadro de líderes, donde cada que voy yo aplicando ciertos desdoblajes voy a ganar más o menos puntos. Entre más efectivo sea el doblaje, más puntos gano. Y lo que está haciendo la niña en este caso es estar describiendo cómo funciona el juego y cómo desdoblar las cosas. Ahora, lo importante de este juego es esto. Los biólogos llevaban 20 años tratando de reproducir esto y no lo habían podido hacer. Zoran lo transforma en un juego y lo pone en línea y lo hace gratuito. Y dice, les mandamos, vamos a darle un reto a la gente. El premio que se van a llevar si alguien logra, no se los presentó a la gente como un reto biológico. Nadie le dijo que esto era algo que te llevaban tanto tiempo tratar de resolver. Lo que le dije a la gente es, aquí está una serie de rompecabezas que pueden ustedes tratar de resolver. Les vamos a los rompecabezas. Entre más puntos ganen, el que gane más puntos, al final se va a llevar una mención en un artículo que vamos a publicar. Punto. Eso era todo. ¿Qué sucede? Lo pone en línea. Se meten cientos de miles de gentes a resolver esto. Empiezan a compartir información en la red, como ese tutorial que creó esta niña. Lo empiezan a compartir, le empiezan a demostrar a otros cómo avanzaron un poco más que ellos. Empiezan a competir entre ellos. En dos semanas resuelven el problema. En dos semanas encuentran la secuencia completa que llevaban los biólogos 20 años tratando de encontrar. ¿Por qué? Porque, como le llamamos en México, la bola. Cuando le echa bola uno a la gente, al problema, los problemas salen más rápido. ¿Por qué? Porque en esa masa de gente hay gente con todos tipos de niveles de educación, con todo tipo de niveles de experiencia, pero más importante, con todo tipo de perspectivas del problema. Y es bien sabido en la investigación. Una de las áreas en las que yo me he enfocado durante estos últimos 20 años ha sido el impacto que los juegos tienen en la creatividad humana. ¿Cómo impacta la creatividad? Una de las cosas que es bien sabido es que cuando mezclamos gente de diferentes backgrounds, con diferentes perspectivas, la creatividad se multiplica. Porque eso nos permite traer diferentes ángulos al problema. Y de esa forma no es sorprendente que hayan resuelto ese problema. Hay un libro que se llama La Subduría de las Masas, The Wisdom of the Crowd, si no lo han leído, se los súper recomiendo. Y habla de cómo los expertos tendemos a tener menos precisión en nuestras predicciones que una bola de no expertos. Y la razón es que como expertos tendemos a empatizar nuestra perspectiva de conocimiento sobre todas las otras perspectivas de un sistema. Y los juegos lo que hacen es que nos permiten ver el problema desde diferentes ángulos sistémicos. Todos estos ejemplos, toda esta diversidad de principios, lo que estoy hablando, los hemos estado aplicando dentro de Microsoft, en el área tanto de educación primaria y secundaria, como de preparación profesional. Uno de los proyectos en los que he estado trabajando yo recientemente es con Minecraft. ¿Cuántos de ustedes han oído de Minecraft? Háganse la mano. Un montón. ¿Cuántos de ustedes tienen o han visto niños de ocho años usando Minecraft? Más o menos, sí. Me imaginé. Minecraft es un fenómeno. Es un fenómeno mundial. Hay millones de gente jugándolo. ¿Qué es Minecraft? ¿Cuántos de ustedes han usado legos o alguna de esos sistemitas de construcción con bloques de plástico? Minecraft son legos virtuales, literalmente. Es un juego donde yo puedo agarrar estos cubitos que pueden ver ahí y voy construyendo cosas con esos legos virtuales. Y los voy agregando, los voy creando. ¿Qué sucede con eso? Los chicos se involucran tanto en su propia creación, lo mismo que pasó con las escaleras, que empiezan a saltar y hacer cosas y explorar. Los niños se involucran tanto con esto. Los niños y las niñas, esto es agnóstico al género, se involucran tanto con esto que le dedican 200, 300, 400 horas a meterse a construir mundos. Y yo lo sé porque tengo un niño de 8 años y otro de 11 y que le dedican tiempo a lo loco. Pero lo más interesante del juego, desde mi punto de vista, es lo que hace con sus habilidades de organización del trabajo. Que eso en el salón de clase es fundamental, lo que se llama el aprendizaje autorregulado. ¿Qué es? Lo que sucede con él, lo que ha pasado mi hijo, para darles contexto, mi hijo más grande está en el espectro del autismo. Mi hijo más grande siempre ha tenido muchísimos problemas con interacción social. Porque ese es uno de los principios deslimitantes con los niños con autismo. ¿Qué sucede? Él empieza a jugar Minecraft en la casa, empieza a jugar en el Xbox. En el Xbox resulta que pueden jugar hasta cuatro gentes al mismo tiempo. No me pregunten de dónde, les salen los manerismos sociales y de repente tengo 10 niños en la casa. Nunca había pasado. Pero yo lo tomé como una oportunidad de investigación. Quiero observar qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, qué es lo que está jalando. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Decidieron, mi hijo le encanta un programa que se llama Doctor Who. Ustedes que siguen la ciencia ficción, ese es el… Pues lo que decidió hacer él es recrear un episodio de Doctor Who en el mundo. Construir todos los sets y construir la caja esa de policía donde vuela el doctor y todo el asunto. Se aventaron fácilmente tres semanas construyéndola, metiéndole ocho horas, paz, paz, construyendo esta cosa. Pero lo interesante es cómo se dividieron el trabajo. Eso fue lo interesante. Yo vi a mi hijo por primera vez diciéndole a alguien, tú vas a construir esto y lo vas a hacer así. Tú vas a construir esto y lo vas a hacer así. Yo me voy a dividir el trabajo así y así es como yo voy a tener un accountability. Es decir, yo voy a tener una responsabilidad de entregarles a ustedes completa mi parte, igual que ustedes van a tener completa su parte para mí. ¿Cuántos de ustedes han visto a sus estudiantes no lograr hacer eso con un paper? Es un cambio. Computer Craft lo que estoy mostrando aquí es un ejemplo de cómo esto tiene un impacto exponencial. ¿Qué ha sucedido en Estados Unidos? Minecraft cuando se creó, se creó como un sistema que lo empezó a vender, Notch el que lo creó, lo empezó a vender en un estado que se llama Alpha. Es decir, el juego no estaba ni siquiera cerca de estar completado, pero se los vendía a los chicos en las universidades nomás para que jugaran con él. Y los chicos, y a mí me consta porque yo los veía, a estos chicos en mi salón de clase, con una máquina haciendo un proyecto y con la otra jugando Minecraft. ¿Y qué pasaba? Ellos empiezan a construir estas cosas, pero en el momento que empiezan a construir, le empiezan a dar también respuestas a los creadores, diciéndole, ay, no hay lluvia, ¿por qué no puedo hacer que llueva en el juego? Ah, y ahí está la idea. Y entonces van y crean y agregan lluvia. Y de repente se viene un chorro más de gente, porque ya comparten en el internet un video que dice, mira, puede llover en el juego, etcétera, etcétera. Para darles una idea del nivel al que llega esto, voy a mostrar un video muy rápido. Me voy muy rápido a YouTube y les voy a mostrar esto. Para aquellos de ustedes que han visto Viaje a las Estrellas, esto es una versión del Enterprise, de la nave Enterprise, tamaño natural, construida por chicos de 12 y 13 años. Me voy a saltar, nada más para que vean, puedo saltarme al espacio. Nada más para que se den una idea del nivel de detalle y la cantidad de tiempo que le dedican a estos chicos. De momento van a ver cómo se empieza a acercar el chico a la nave y empiezan a ver el tamaño. Y cada una de esas, esa nave está hecha de puros bloquecitos, puros bloquecitos. Y pueden ver el detalle y eventualmente el chico se mete a la nave y muestra todos los diferentes espacios en la nave, todos los diferentes espacios que mostraban en el show, todos esos diferentes espacios. Y esto lo construyeron otra vez entre 20 y 25 gentes, que se coordinaron con el objetivo de hacer esa cosa. El poder motivacional que tiene la autoexpresión, no les puedo decir lo importante y lo fundamental que es para el ser humano. Entonces, y eso obviamente lo han, los educadores, los educadores se han dado cuenta del potencial que tiene eso. Y entonces, ¿qué han hecho? Hay educadores que tomaron Minecraft y que ahora lo han modificado. Se han metido a cambiar el código de Minecraft, porque es una de las cosas importantes que está sucediendo con Minecraft, que los educadores se meten y pueden, se llama modding, se llama modificar los juegos. Y hay toda una serie de comunidades que se dedican a eso y lo pueden encontrar en el internet. ¿Qué hicieron? Modificaron Minecraft y dentro de uno de los bloques metieron una computadora. Metieron todo un lenguaje de programación. De tal manera que yo puedo, para no tener que ir construyendo el Enterprise un bloquecito a la vez, mejor, porque me da flojera, programo el bloque para que me autopinte el Enterprise. Programo el bloque para que me autopinte el Enterprise. O sea que ya me metí a construir toda una computadora adentro del bloque, nada más para no tener que pintar. La computación, la programación, las matemáticas que van detrás de eso se vuelven utilitarias. Yo ya no voy a utilizar el modelo tradicional de primero te enseño a programar y te doy un ejemplo y luego vas a saber para qué lo vas a usar. En vez te digo, aquí está algo fregoncísimo, como decimos en México, fregoncísimo que puedes hacer y después te voy a enseñar cómo la programación lo va a hacer todavía más fregón. Cambia ese modelo a un modelo utilitario. Y de ahí viene el principio que utilizamos para crear un proyecto que se llama Project Spark en Xbox. ¿Cómo funciona Project Spark? De la siguiente forma. El objetivo de Project Spark es permitirle al estudiante aprender a programar o aprender a crear o aprender sobre lo que quieran, sobre física, sobre matemáticas, etc. a través de un proceso creativo. Ayudándole al estudiante a crear su primer juego, hacer un juego muy rápido, a tener éxito muy rápido y después yo como profesor a guiarlo en ese proyecto al aprendizaje que yo quiero que tenga ese estudiante. De tal manera que yo, una de las cosas que hemos aprendido en la investigación que hemos hecho con los juegos es que los estudiantes generalmente cuando vienen a los juegos no piensan en el juego como un sistema de reglas, en lo que piensan es en historias. Igual que mi hijo que dijo, voy a agarrar Minecraft y voy a crear un episodio de Doctor Who. Así es como piensan los chicos. Eventualmente se dan cuenta de que es mucho más complejo que eso, pero al principio así es como piensan. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, voy a tomar ese principio y los voy a llevar de la mano desde cero a crear un juego muy rápido y de ahí después les voy a enseñar cómo funciona toda esa complejidad. Entonces, el modo de creación en Spark funciona de la siguiente manera. Voy a, le llamamos, le llamamos el principio del libro de historias, el Storybook Approach. Voy a empezar seleccionando diferentes opciones muy sencillas. El juego te dice, vamos a crear un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo había, ¿qué? Montañas o tal vez había colinas. O tal vez había algo completamente diferente, tal vez había cañones. Y en ese mundo a lo mejor había mucha agua o poca agua. Vamos a agregarle un poco de agua para que haya ríos. ¿Listo? Y ahora, ¿qué tipo de ecosistema existía en ese mundo? ¿Era un bosque? ¿O estaba completamente vacío? Tal vez había algo diferente, un desierto. Vamos a seleccionar un bosque por ahora. ¿Listo? Y después me va a decir, bueno, ¿y a qué hora del día ocurrían las cosas? Durante el día, o en la noche, o en un día nublado. Tal vez en algo completamente diferente. Tal vez en una noche llena de estrellas. ¿O en una mañana? Vamos a seleccionar la mañana. Noten que, si están viendo lo que estoy haciendo en la computadora, no he tocado el teclado o un mouse o nada en todo este proceso. Además he estado apretándole a la pantalla. Me va a crear mi mundo. Aquí está mi maqueta del mundo. Pero no voy a decir, ok, ¿quién era tu personaje principal? ¿Era una niña? ¿O era tal vez un monstruo? ¿O tal vez era algo diferente? A lo mejor era un animal. A lo mejor me interesa, me interesa ser una ardilla. Ahí está. Entonces era el juego de la ardilla. Selecciono. ¿Dónde va a empezar? Ahí está bien. Ahí es donde está. Y ahora empieza a utilizar el lenguaje de los juegos. Una de las cosas fundamentales de las investigaciones fundamentales que hemos hecho en los últimos 30 años es que el juego es una modalidad de presentación de conocimiento. Es decir, es un lenguaje. Ludwig Wittgenstein hablaba de los juegos de palabras como la esencia, una de las esencias fundamentales de la cultura. Hablaba de que un constructor tiene pilares, plafones y bloques. Y que juega un juego con su ayudante donde le dice pilar, plafón, bloque. Y ahí va el ayudante a buscar el objeto que es el pilar, el plafón y el bloque. Y literalmente es un juego de palabras. Aunque el asistente sea completamente analfabeta, el asistente sabe lo que es pilar, plafón y bloque a través de ese juego de palabras. El juego como tal enfatiza la actividad. Y entonces lo que empezamos a usar aquí, hay un concepto que se llaman mecánicas de juego, que es principalmente cuál es la actividad fundamental que va a hacer la persona. A lo mejor va a correr y a disparar en primera persona. O a lo mejor va a hacer un side scroller, que es que se mueve a derecha e izquierda. O tal vez vamos a hacer algo diferente, tal vez es una aventura en tercera persona. Vamos a decir que es una aventura en tercera persona. La selecciono. Listo. Mi juego está listo para jugar. Y automáticamente voy a empezar a moverme en el mundo. Voy a poner esto hacia abajo. Y una vez más, no necesito, no necesito ni siquiera, ni siquiera utilizar el teclado ni nada por el estilo. Y lo puedo utilizar, porque automáticamente esto está programado para que yo utilice mi ardilla y me voy a llevar a nadar. Y ahí voy nadando con mi ardilla. Pero bueno, un mundo donde nada más hay un solo personaje no es muy divertido. Vamos a agregarle otras cosas. Entonces ahora no voy a ir y voy a editar mi mundo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar otro personaje. Obviamente yo tengo un conocimiento muy sofisticado ya del sistema. Pero tenemos toda una serie de tutoriales que van llevando al chico de la mano desde cero, así como les mostré ahorita, hasta empezar a programar. Entonces voy a seleccionar otro personaje. Voy a decir, bueno, vamos a poner un monstruo ahí en el mundo. Vamos a poner al monstruo por acá. Me voy a meter para ver al monstruo. Vamos a meternos ahí un poquito. Y ahora lo que voy a hacer, vamos a mover esto un poco para acá. Está conectado al... Ahí está el monstruo. Lo voy a seleccionar. Y ahora, como pueden ver, hay un ícono que tiene el cerebro del monstruo. Me voy a meter a configurar el cerebro del monstruo. Y en ese cerebro es donde encuentro mi programación. Y aquí encuentro unas cosas que se llaman reglas de producción para aquellos de ustedes que están en ciencias computacionales, donde la regla tiene dos lados. Cuando algo ocurra, o sea, cuando una sola vez en el juego, agrégate a un equipo. Después, cuando hay enemigos, que hay un enemigo cerca, si el enemigo es el jugador, haz que el jugador sea tu enemigo y después ve y atácalo. Eso es lo que es este sistema. Y yo puedo cambiar, puedo interactuar con esas cosas. Ahora lo que voy a hacer es, otra vez vamos a jugar. Me voy a meter. Y ahora vamos a jugar con el juego. Y bueno, vamos a ver qué hace. Y ahí viene esta cosa. Ya me está persiguiendo el monstruo este. Ya me vio. Y ahí viene. ¡No, no, no, no! Sí. Eso es Project Spark. Esencialmente es, le voy a dar al chico la capacidad de expresión creativa. Muy rápido, pero muy poderoso. Y le voy a permitir al instructor que tome esos elementos y los guíe en la dirección en la que quiero que yo vaya a ese proyecto. Y con Spark yo puedo hablar y decir, ok, vas a hacer un juego en una carrera y necesito que los personajes tengan diferentes capacidades de velocidad, que uno sea más rápido que el otro y quiero que lo midas. Y se puede. En Spark tenemos unidades de medición, tenemos metros, tenemos todo ese tipo de cosas. Tenemos peso, tenemos variables, hay una cantidad, una diversidad enorme. Ahora, ¿cómo voy a aprender toda esa diversidad? Como aprenden los chicos en Minecraft. Es decir, yo puedo irme a una página en el internet y todos estos juegos que pueden ver aquí abajo, yo puedo encontrarlos en esa página en el internet. Y me encuentro videos que ha hecho la gente sobre Project Spark. Y me encuentro lecciones que ha hecho la gente sobre Project Spark. Y me encuentro X cantidad de cosas que ha creado la gente. ¿Cómo profesor? Yo ahorita ya le dedico tiempo a tener que investigar para mi clase. Ahora puedo investigar esas cosas que están allá afuera y utilizarlas como materiales dentro de mi clase. Y es un ejemplo muy bonito que hicimos con la NASA. Trabajamos con la NASA cuando lanzaron el rover que fue a Marte, el robot que fue a investigar, que ahorita todavía está en la superficie de Marte. Trabajamos con ellos para recrear la superficie de Marte. Y entonces creamos una serie de niveles que pusimos en el internet que es una réplica literal de la topografía del valle donde aterrizó el robot. Con las rocas que ya sabíamos, que ya se habían observado. Y entonces creamos juegos donde el chico podía llevar el robotito, viajar a través de la superficie de Marte y utilizar los instrumentos del rover, el láser y los espectrómetros de masa para medir los componentes que traían esas rocas. Ahora yo puedo poner al niño en los zapatos del astronauta que está haciendo esos análisis. ¿Sí? ¿Cómo se aplica? Pero esto es lo que está pasando en la educación primaria y la educación secundaria. Ahora, en la universidad, ¿qué cosas están sucediendo? En la universidad están sucediendo cosas súper interesantes, particularmente con el concepto de la realidad aumentada. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la realidad aumentada? ¿Qué es? ¿Quién? Colocar objetos virtuales en un escenario real. O la otra definición es crear interacciones virtuales con el mundo real. Una de las herramientas fundamentales de eso y las herramientas más baratas que se pueden utilizar se llaman los códigos QR. Los códigos QR básicamente, si tienen un app en el teléfono, hay miles de apps para todos los teléfonos que me permiten escanear un código QR y se usan mucho en Mercadotecnia, donde va un autobús y tiene el código QR para que lo escanees y veas la página del producto, lo que sea. Pero esos códigos QR, ¿qué pasa si los utilizamos en educación? Bueno, pues se crean cosas como un proyecto que hicimos con la Universidad, el Instituto de Tecnología de Rochester, que se llama Just Press Play. Este se los súper recomiendo si no lo han visto. ¿Qué es esencialmente Just Press Play? Bueno, es cuatro cosas. Primero, en el momento que el estudiante llegaba a su primer día de clases, se le asigna una página web. En ese perfil, en la página web, automáticamente le damos misiones. Esas misiones tienen que ver con descubrir diferentes áreas del campus. La misión puede ser, encuentra este libro en particular escondido en la biblioteca y dentro de ese libro hay un código QR. Y entonces ahora el estudiante va a ir y si lo encuentras, te vamos a dar ciertos puntos. Entonces, primero te damos la misión. Esta es una misión que les encantaba a los chicos, que era, replica, hay una pintura muy famosa en Estados Unidos que es Washington cruzando el Potomac. Entonces está Washington, está cruzando en el bote, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo era, júntate con otros estudiantes y tómate una foto pretendiendo ser Washington cruzando el Potomac. Y ya se imaginan la cantidad de cosas que crearon estos chicos. Pero lo importante no era eso. Lo importante es que de repente jalaron a todos los estudiantes a empezar a crear un proyecto común. Se empezaron a juntar entre ellos y luego se hizo un concurso a ver quién ganaba el código QR principal por haber hecho la mejor imagen. Y la mejor imagen, créame que no era una réplica de la pintura. El objetivo no era la réplica de la pintura. El objetivo era empezar a crear una comunidad de estudiantes que empezaran a interactuar en un proyecto conjunto. Pero entonces, escanean el código y lo que pasaba es que de repente, después de cierta cantidad de códigos, iban ganando puntos. Y esos puntos les otorgaban cartas. Y las cartas, las cartas eran premios que tenían que ver con experiencias únicas en la universidad. Por ejemplo, la estación de radio de la universidad podía organizar que viniera un grupo de rock a tocar. ¿Saben la cantidad de gente que quiere entrar ahí? Pues de repente les daban un lugar especial o le permitían a esos estudiantes que fueran al backstage a conocer a los miembros de la banda. Y eso transforma completamente la motivación del estudiante. O algo más sencillo, en la mayor parte de las universidades, incluyendo esta, hay una cantidad limitada de lugares para estacionarse. Y me imagino que esa es, cuando le dices, ¿sabes que te vas a llevar un lugar por un mes? Es una motivación bien, bien importante. Pero entonces creamos, creamos esas, eso es lo que se llaman achievements o logros, los creamos en cuatro diferentes áreas, creatividad, aprendizaje, socialización y exploración. De esa forma empezamos a romper las paredes del salón para que hubiera esa continuidad entre lo que pasa en la clase. O sea, logra este objetivo de aprendizaje contra, uno de los objetivos, por ejemplo, era lograr que todos los estudiantes en tu clase pasen esta materia. Que todos, tenía que ser todos, y todos iban a llevar el código, pero todos tenían que pasar. ¿Y qué sucedió? Se empezaron a juntar para hacer que esos estudiantes pasaran la materia. Y podemos, puede haber argumentos, bueno, ¿y cómo sabes que sí aprendieron? Etcétera. Si la materia está diseñada efectivamente, si el assessment, que era el proyecto final, está diseñado efectivamente, no importa si copian o no copian, lo que va a pasar es que van a crear, es el nivel de síntesis en la taxonomía de Bloom, en vez del nivel de conocimiento, que es lo que generalmente los exámenes se enfocan. Y entonces, en ese momento, empezamos a transformar. Hicimos lo mismo después en la universidad, en una universidad en California, donde el objetivo era lograr que los chicos se juntaran a hacer proyectos creativos. Este proyecto se llama Reality Ends Here, la realidad termina aquí, y esto lo hicimos para la Facultad de Cine y Comunicación, de Radio, Televisión, Cine y Comunicación. Y el objetivo era bien sencillo, llega un estudiante, al principio del semestre, y se le da un paquete de cartas, como las que pueden ver ahí arriba. Ese paquete de cartas, la mayor parte, de hecho, todas las cartas, excepto una, son intercambiables. ¿Con quién las van a intercambiar? Con otros estudiantes que traen otros diferentes conceptos. pero hay una carta pilar, que es la carta verde, que pueden ver ahí. Esa carta les da su proyecto final de su carrera. Tu proyecto final en la carrera es hacer un corto silencioso. Todos los diferentes elementos los puedes ir recolectando, cambiándolos, etcétera, a través de toda tu carrera. Y entonces lo que sucede es que entre más cartas tengas, hay ciertas cartas que tienen valores mayores que otras, etcétera, se imagina, se crea un juego de intercambios. Para aquellos de ustedes que han jugado Hearthstone o Pokémon o cualquiera de esas cosas, eso es exactamente como funciona este sistema. Y lo que sucedió al final del semestre cuando hicimos el proyecto es que la calidad de los proyectos fue muchísimo más alta de lo que históricamente habían hecho. Pero esto no termina, no puede terminar en la institución educativa. Una de las cosas que no ha variado y no va a variar en la educación es que el valor de una educación es el valor que te permite para ser un ciudadano productivo, para entrar al mundo del trabajo. En Microsoft, cuando yo empecé en este rol, cuando terminé de hacer los proyectos con Xbox, Microsoft me invitó con un problema, un problema, un challenge, un reto muy importante que teníamos. Si ustedes creen que sus estudiantes no le ponen atención al aprendizaje, ahora traten de hacerlo con ingenieros que tienen tres minutos al mes. Traten de hacerlo con gente que tiene una cuota de ventas. ¿Quieren ver lo que es déficit de atención? Ahí está. Es más, traten de hacerlo como facultad, tratar que alguien más aprenda de lo que ustedes saben. Nosotros teníamos un problema, tenemos dos formas de hacer aprendizaje con la gente adulta. Una es obligarlos y eso se llama compliance en Estados Unidos que es el gobierno te dice te lo soplas. Ahí no hay de otra. Tenemos ciertos cursos de estándares de conducta en el trabajo para que no haya harassment y ese tipo de cosas. Esos no te dan opción, eso es condición de trabajo. O te lo aprendes o te vas. Esa es una. Pero el problema es que no puedes hacer eso con la mayor, especialmente con el contenido que es más importante que es el que te va a ayudar a hacer tu trabajo mejor. Aprende sobre los nuevos productos, aprende sobre las nuevas ofertas, aprende sobre los nuevos programas que tenemos, aprende. Hay un universo de cosas en lo que es el entrenamiento profesional. Aprende nuevas técnicas de programación, aprende lo que quieras. ¿Qué hicimos? Entonces me aproximaron y me dijeron tenemos un problema en compliance tenemos 99, 99.999% de consumo, sorprendentemente, pero en lo que son recomendaciones, híjole, pues estamos en bien bajos. Necesitamos incrementar eso. Hemos tratado todo tipo de cosas y pues ahora queremos tratar el juego a ver si sirve. ¿Qué hicimos? Lo mismo que hice con Just Press Play, lo aplicamos al aprendizaje. Entonces creamos una cosa que se llama Discovery Portal, donde es un portal que todos los empleados en Microsoft lo pueden visitar, es un portal donde pueden encontrar videos. Es como un YouTube interno, piénsenlo así. Pero en esos videos a algunos les pusimos ciertos incentivos, ciertas misiones. Tu misión, si deseas aceptarla, es investigar qué hay en este video. Y entonces se metían al primer video y lo que sucedía es que esos videos tenían ciertos achievements, ciertos logros asociados a ellos. Y entonces yo voy al primer video y me muestra toda la serie de demás videos que tengo que ver para llegar a ese logro. Y resulta que dentro de esos videos hay ciertos que tienen exámenes integrados, que tienen preguntas que tengo que responder, las tengo que responder bien para poder lograr el número de puntos. Y entonces yo lo diseñé como un experimento. Agarramos y dijimos durante tres meses voy a crear nuevo contenido, lo voy a poner en línea y vamos a hacerle marketing interno, vamos a comunicarlo, vamos a hacer todo lo que hacemos hasta hoy y vamos a ver cómo se comporta esto. Y a los tres meses voy a aprender el juego y le voy a decir a la gente ahora ven a jugar. 600% de incremento en consumo. Seis veces. Y más de diez veces la cantidad de gente que entró. ¿Por qué? Porque si hay un concepto fundamental en el juego es si yo veo que alguien más está divirtiendo haciendo algo, yo también lo quiero hacer. No importa cuántos años tengan, ese principio aplica y siempre aplicado y siempre aplicada porque es una de las cosas que nos hace seres humanos, somos seres sociales. y entonces ¿qué hicimos? Bueno, pues ahora nos dijimos cuando vayas consumiendo y terminando estas misiones y logrando estos logros va a haber ciertos premios que te puedes ganar y esos premios, lo más interesante de los premios y esta es la parte más importante que les puedo decir, los premios más poderosos son los que menos cuestan. Son los premios que tienen que ver con una celebración social, con que otras personas vean el valor de tu trabajo con el etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso funciona y funciona, es súper efectivo. ¿Por qué? Y lo sé porque lo hicimos empíricamente. Tratamos con premios donde te llevabas una tarjeta para un regalo, te llevabas X, Y, etcétera y esos tenían impacto y en el momento que dije, ¿sabes qué? Tu jefe y el jefe de tu jefe te van a celebrar. ¡Pum! Se disparó pero así cero, cero incentivo monetario. ¿Por qué? Porque lo que hace, lo que pasa con los logros es que te dan medallas y esas medallas se llaman divisas de reputación. ¿Qué sucede con las divisas? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es LinkedIn o han usado LinkedIn? ¿Qué es LinkedIn? Sí. La red social. ¿Qué es? La red social. La red social. La red social. ¿Qué es? Te conecta como Facebook con otros profesionistas y entonces te puedes en vez de agregar amigos agregas contactos. Es literalmente un tarjetero, un Rolodex virtual interconectado. Pero LinkedIn creó un mecanismo bien interesante que se llama los endorsements donde yo puedo a cualquier persona en mi red decir esta persona sabe sobre X. Tiene mi voto de confianza que sabe sobre diseño, que sabe sobre educación, que sabe sobre programación, que sabe sobre bla, 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 bla. ¿Y por qué es importantísimo esto? Porque cuando yo voy creando esas divisas de reputación, cuando voy recolectando esa serie de divisas de reputación, lo que sucede es que se crea un perfil de mí como profesionista que ya no es mi título profesional. Uno de los valores de las divisas más importantes en cualquier universidad es el título profesional. Termina si tienes un título que dice Alejandro es ingeniero de sistemas computacionales, pero ese título no dice Alejandro es ingeniero de sistemas computacionales que también es productor de un programa de radio, que también fue dirigente de un consejo estudiantil, que también hizo este proyecto tal, 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 tal. No lo puedes hacer. Con las medallas sí se puede y es exactamente lo que está sucediendo. LinkedIn está transformando el currículum vitae en su fundamento. De tal manera que ahora cuando viene la gente de reclutamiento, cuando nosotros reclutamos, muchos de nuestros reclutadores que se van a LinkedIn, ya ni siquiera ven lo que puso alguien en el currículum. Lo que ven es de la masa de gente que lo está celebrando, cuáles son las habilidades por las que le están dando el bote de confianza. Porque para mí me interesa mucho más contratar un programador que sepa programar que un ingeniero de sistemas que no sepa. Y eso, ese es un cambio fundamental que viene para la educación superior. La capacidad, les daba el ejemplo ese de Interstellar, es exactamente eso. Yo puedo ya medir a una persona diferente y entonces esos retos, esos logros, los podemos usar para todo tipo de cosas. Este es un ejemplo que usamos para incentivar a la gente a hacer proyectos en el teléfono. Es una plataforma que se llama Develop, que la empezó a utilizar Nokia, donde agarramos y decimos, el reto es construye tu primera aplicación y publicala en la tienda. Y entonces te llevas una medalla que dice, yo ya publiqué mi primera aplicación. Y eso, pues ya me está dando un reconocimiento que va más allá de lo que cualquier otra persona me iba a dar precisamente por eso. Y si empezamos a juntar esas medallas dentro de un perfil único como lo hace LinkedIn, se imagina la transformación que puede tener. Y otra vez, ahora se vuelve móvil. Ahora voy a una entrevista de trabajo y agarro y le enseño a la persona en mi teléfono, estas son las cosas que he hecho. Estas son las cosas en las que la universidad me está reconociendo. Y es muy diferente. Y finalmente, me voy a saltar a este pedazo. Es gente, es el reconocimiento que tiene la gente donde juegan con otras personas, donde interactúan, donde las reglas del juego y el aprendizaje se vuelven una. Y entonces, entonces sí, si voy a medir, si voy a evaluar, voy a evaluar a mi estudiante. Yo ya no lo evalúo como lo evalúan los exámenes, que es generalmente en una dimensión. Lo voy a evaluar como lo evalúan los juegos. Este es un juego que se llama Civilization, si lo han usado, si lo han jugado, Civilization. Es un juego que me pone en el rol del dirigente de una nación a través de su historia. Y en cada turno de mi juego, yo tengo que seleccionar desde cuál es el modelo de gobierno que voy a tener en mi civilización, si voy a hacer una dictadura o voy a hacer una democracia o voy a hacer una monarquía, o cuáles son las tecnologías o los aspectos culturales que voy a desarrollar. Voy a desarrollar la escritura o el descubrimiento del hierro, etcétera, etcétera. Y cada una de esas cosas va creando una simulación diferente. Cada simulación, cada decisión que yo tomo va creando un perfil diferente de mi juego, de tal manera que si hay otras civilizaciones que aparecen en el juego que son guerreras y yo no preparé a mi civilización para las armas, pues me van a hacer pedazos rapidísimo. Mientras que en otro tipo de juego a lo mejor yo seleccioné el camino cultural, el camino de dominar el mundo a través de la influencia cultural. Y entonces el juego es multidimensional y ahí es donde precisamente viene el valor de los experimentos basados en datos, lo que se llama Big Data, donde yo agarro y entonces recolecto y digo, ok, de todas mis, de todas mis, mi audiencia que está por todas partes de Estados Unidos, quién es, en dónde se está consumiendo X, Y o Z y a quién le tengo que ofrecer algo diferente y ahora sí en el agrado y ahí es donde vienen precisamente esos experimentos como les mostraba, donde empiezas con cero y pum, de repente se dispara el consumo o se dispara la participación o se dispara lo que sea. Y finalmente la respuesta o la evidencia está en los números. Cuando estas cosas se implementan bien, la gente viene y la gente participa. Como empecé con el video, exactamente así termino. Los datos son los que nos muestran hacia dónde van las cosas. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Abrimos un espacio para las preguntas? Hola, buenas tardes. Yo soy de la Comisión Nacional de Energía Atómica y estoy en un programa de divulgación de la ciencia para los profesores de enseñanza media y para la educación secundaria. Y en el programa hemos hecho experiencia utilizando los celulares para dar clase a chicos de la escuela secundaria y el resultado es fantástico. Pero estamos interesados en desarrollar un juego para administración y planificación energética, para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y para afectar la aceptación pública de la energía nuclear. Hemos encontrado un juego que se llama EnerCities, no sé si lo conoces, de la comunidad europea, pero quisiéramos adaptarlo a la problemática y a las vinculaciones que tiene la aceptación pública y los beneficios de la aplicación de la tecnología nuclear para nuestro país, que es un país nuclear por sus desarrollos. Entonces, quisieramos saber dónde podemos encontrar asistencia para rediseñar EnerCities o para hacer alguna experiencia parecida. Hay varias alternativas. Una de las alternativas es existen varias compañías que se dedican a lo que se llaman los juegos serios. Esa es una muy buena pregunta. Dentro del espacio del ludoaprendizaje, sobre todo del ludoaprendizaje tecnológico, hay dos grandes cubetas, si lo quieren ver así, o grandes ramas. Una son los juegos serios que son precisamente simulaciones de ese tipo y la otra son los metajuegos que son sistemas más sociotécnicos como las medallas que mostraba yo. Hay una compañía en Wisconsin que se llama Filament Games. Es una compañía que trabaja muy en conjunto con la Universidad de Wisconsin en Madison y ellos han creado varias simulaciones de ese tipo y esa es una. La otra es si quieres enviarme un email y cualquiera que me quiera enviar un email mi email es agames arroba microsoft punto com yo te puedo ayudar a irte guiando en qué dirección en qué dirección puedes hacerlo porque lo que lo que estás tratando de hacer va a requerir una mezcla de la simulación con un metajuego que es precisamente como si vimos Foldit es exactamente el mismo concepto donde vas a tener la simulación de lo que es la ciudad y el uso de la energía y luego lo que tienes que hacer una de las cosas que va a ser importante en ese caso va a ser mostrar con datos estadísticamente qué tan segura es la energía nuclear obviamente hay mucho ahorita hay demasiado nerviosismo por lo que pasó en Fukushima y eso hay que aceptarlo pero al mismo tiempo algo que es muy difícil hacer por ejemplo en un libro pero que es mucho más fácil hacer una simulación es mostrar el impacto estadístico que tienen ciertas cosas o sea pues sí porque por ejemplo el ir en un automóvil contra viajar en un avión hay mucha gente que le tiene pavor a viajar a un avión porque cree que se va a caer cuando estadísticamente es mucho más peligroso viajar en un automóvil entonces ese tipo de cosas ese tipo de cambio conceptual es investigación que se ha hecho dentro de los juegos y las simulaciones entonces si te interesa mándame un correo y platicamos ¿Alguien más? ahí arriba ¿se pueden pasar el micrófono? pasamos allá yo te quería hacer una consulta yo soy psicólogo y trabajo en un gabinete pedagógico en la escuela pública quería saber si con respecto a estos temas de juegos habían implementado o habían notado cambios en cuestiones como puede ser el bullying o la diversidad sociocultural y de elecciones sexuales que se encuentran en los ámbitos educativos hay toda una serie de eventos hay un evento que se llama Games for Change juegos para el cambio que ocurre en Nueva York cada año y dentro de ese ha habido juegos que se han enfocado principalmente en bullying y en ese tipo de actividades antisociales y de socialización en muchas ocasiones también hay otro juego que se llama Why Bill que lo que hacen estos juegos son juegos que involucran tanto componentes de simulación como mecánicas sociales o sea juegos como Farm Bill o ese tipo de cosas pero lo interesante de estos juegos es que son juegos que ponen al estudiante en un momento de toma de decisiones por ejemplo te ponen en una situación donde tú podrías ser el bully y te estás dando cuenta que eres el bully o alguien más está haciendo bullying ¿qué vas a hacer en ese momento? esa es una hay un juego comercial de Rockstar que se llama Bully y una de las formas como yo lo he visto usado es precisamente en el contexto de discusiones en el salón de clase sobre lo que es el bullying y el impacto que tiene en una persona esa es otra y hemos visto por ejemplo yo he visto he visto papers escritos donde ha tenido impacto positivo en la percepción que tiene que tiene el estudiante de de la negatividad de la actividad del bullying es el tipo de cosas otra vez si me mandas un correo te puedo mandar algunas de esas referencias hola si alguien le puede pasar el micrófono por allá imposible si no si o si no yo la si me haces la pregunta la repito no te apures ahí va ya llegó una consulta es que nivel de penetración si tenés ese dato tiene este tipo de prácticas en el ámbito educativo en latinoamérica porque entendemos creo que todos que esto está muy instalado en 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 estados unidos y lo otro tomando de referencia el ejemplo que pusiste con tu hijo autista es si realmente este progreso que vos viste en él si podrías indicarlo que realmente es terapéutico para niños con autismo eso gracias en base a tu primera pregunta en la penetración en américa latina es muy baja porque es muy nuevo muy muy es más es la penetración en estados unidos y en europa todavía está está empezando estamos hablando de no sé dos mil escuelas tres mil escuelas que usan cosas sistemáticamente sin embargo ha habido ejemplos muy poderosos por ejemplo en en nueva york se creó la primera escuela pública basada enteramente en juegos que se llama quest to learn y esa escuela ha tenido un impacto muy muy importante en el distrito escolar en en nueva york donde se aplicó y lo mismo en chicago hay otra hay otra versión en latinoamérica está empezando apenas y bueno vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes años esa es una la otra la otra pregunta que me hacía sobre sobre el impacto terapéutico el concepto terapéutico hay dos componentes ahí uno de ellos es el concepto de teoría de mente theory of mind ha habido mucho trabajo que se hizo en la universidad de northwestern donde utilizaban las simulaciones o los espacios virtuales para hacer explícito lo que generalmente nosotros hacemos implícito uno de los problemas que tiene el niño autista es que el lenguaje no verbal los gestos que de hecho es la mayor parte del lenguaje en la comunicación no lo perciben o sea no lo logran integrar porque hay un problema de integración sensorial y entonces lo que sucede con los juegos es que permiten hacer más explícito con el ambiente virtual permite hacer más explícito más exagerado ese impacto para mí desde el punto de vista de mi hijo en particular yo observé la parte de organización del tiempo el poder dedicarle la atención la cantidad de atención que le dedica a esa actividad que le es muy difícil dedicar en la mayor parte de las otras actividades y al final obviamente hacer una relación causal es dificilísimo o sea necesitaremos un N enorme y es un N de 1 sin embargo eso mezclado con otras actividades le han ayudado enormemente eso ha habido un cambio muy muy grande a nivel laboral es muy caro implementar ese sistema sí y no me preguntaba a nivel laboral es muy caro implementar ese sistema sí y no depende lo bonito deludoaprendizaje lo interesante deludoaprendizaje es que se puede hacer desde con papel y lápiz no necesita tener todo el todo el la tecnología lo que los permite hacer es hacerlo en escala y en masa es decir si yo pongo los videos por ejemplo plataformas de videos youtube es gratuito sin embargo claro si quieren tener los videos asegurados que estén dentro que no los puede haber todo el mundo etc ya estamos hablando de cosas más sofisticadas sin embargo el principio como tal de utilizar los videos y conectarlos se puede hacer muy barato o sea yo he visto he visto sistemas que lo han usado en las escuelas y ha costado no sé cuatro mil dólares cinco mil dólares crear un sistema relativamente sencillo de eso y obviamente bueno de ahí para arriba entonces no tiene que ser muy caro dependiendo depende del objetivo que tenga como institución disculpen pero tiene que tomar un vuelo Alex así que seguimos no es que hay millones de preguntas secuestrete el micrófono última última breve si puede ser que pierde el vuelo no va a querer venir más yo soy un poco infiltrado en el ámbito yo soy músico y trabajo en educación en muchos ámbitos con adultos con adolescentes con niños hago actividades de team building para empresas y también dirijo un proyecto de talleres artísticos para chicos en escuelas talleres de circo de magia etcétera y alguna de las cosas que o sea escuchándote hablar lo que pensaba y desde mi experiencia personal es que se viene y que tiene para ofrecer el mundo de la computación a nivel interfaz excediendo lo que serían las capacidades intelectuales del individuo y lo que quizá lo convierte en un individuo productivo como desarrollo integral particularmente hablando de cuerpo hay muchas cosas hay varias cosas en Microsoft tenemos dos que son muy interesantes una es lo que está pasando con Kinect el nuevo Kinect es una plataforma muy muy versátil de hecho en el área de la música cuando yo estaba en la universidad de Wisconsin uno de los profesores creó un silófono estaba platicando es que creó un silófono tridimensional donde el músico aprendía a tocar observando una pantalla y viendo las notas en el espacio y entonces empezaron a crear un arte híbrido donde la danza y la música estaban conectadas en movimiento corporal y entonces es un ejemplo pero también tenemos cosas como lo que está pasando con HoloLens la nueva plataforma que acabamos de anunciar que es programación holográfica donde yo puedo tener unos lentes y esos lentes me permiten sobre imponer objetos tridimensionales en un espacio y entonces yo podría por ejemplo crear una una maqueta de Legos sobre esta silla no existe y obviamente ustedes me verían a mí y parecía que estoy loco parecía que estoy moviendo cosas en el espacio pero para mí no porque está sobre impuesto el mundo virtual que acabo de crear y eso tiene implicaciones enormes desde el punto de vista que yo podría imagínate que estás en una casa y vas a planear un viaje etcétera etcétera traes tus lentes y dices hijo quiero saber cuál es el cómo está el clima allá afuera y ahorita estoy en un cuarto donde no tengo ventanas lo pongo ahí y entonces tengo esa información tiempo real y eso me va a permitir utilizar los espacios de una forma mucho más muy diferente a la que conocemos hoy en día de tal manera que ahora mi espacio virtual mi salón se puede volver una puerta al mundo literalmente y entonces eso va a tener implicaciones bien importantes cuál es el impacto el impacto positivo no tengo ni idea esa es la verdad o sea es un cambio muy 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 dramático desde el punto de vista de la utilización cognitiva de esos artefactos virtuales que va a tener o te va a tener cierto efecto de aumentar pero también va a tener un efecto de cambiar o sea hay gente que dice es que el internet nos ha hecho más estúpidos de cierta forma si nos ha hecho más estúpidos porque no estamos usando nuestra memoria tanto como lo usamos sin embargo alguien puso ese argumento en el Faedras hace miles de años Platón decía es que el texto no le podemos hacer preguntas pero sabes que al final acabo diciendo pero sabes que prefiero lo prefiero a que los homéricos tengan a toda la gente estupidizada con sus problemas entonces no sé cuál va a ser el impacto va a haber cosas positivas va a haber cosas negativas yo creo pero todavía no sabemos esa es la verdad es bien nuevo bueno para cerrar les agradecemos a todos los que estuvieron presentes a quienes nos siguieron por streaming quiero agradecer especialmente esperen dos minutitos más así hacemos el cierre a a María Ramallo profesora de la cátedra de tecnología educativa de la universidad a Fernando Mujafara a Candela al equipo de Microsoft por bueno habernos hecho el enlace y acá tenemos algunos presentes para Alex que estará apurado un certificado por haber participado en nuestro programa Universidad Siglo para Siglo XXI un pin de hecho por Payarols que es un orfebre muy conocido bueno de la uva un libro de Pichuco de Aníbal Troilo con imágenes de de Hermenegildo Sabat artista nuestro bueno y una carpeta de nuestra universidad para que lo disfrutes y te agradecemos muchísimo por haber estado acá y ojalá que podamos tener otros encuentros gracias a todos nos interesa el campo de la educación así que esperamos que que bueno podamos tener esta conferencia y después tener un debate voy a hacer una breve presentación por lo menos para quienes no conocen de tu trayectoria profesional y académica que así merece bueno Alex Gámez es profesor adjunto en Sirius Games en la Universidad del Estado de Michigan e investigador de juegos para el aprendizaje en el contexto académico industrial ha sido director de diseño educativo para títulos Playful Learning en Xbox donde contribuyó al desarrollo y validación de experiencias que mezclan juego y aprendizaje dentro de Kinect Season Street TV Kinect Nat Geo TV Project Spark y Kodu Game Lab actualmente es administrador de programas de aprendizaje y motivación organizacional para Microsoft en este rol Alex administra operaciones de ingeniería desarrollo investigación en plataformas de aprendizaje y preparación profesional en línea está a cargo de un programa de investigación y desarrollo de nuevas experiencias de ludoaprendizaje Playful Learning y de las inversiones de grupo en el uso del juego como una metodología para mejorar el diseño educativo su trabajo en juegos para el aprendizaje ha recibido numerosos premios que acá tengo ha publicado varios trabajos en la temática y ofrecido presentaciones en conferencias educativas como The International Conference of the Learning Sciences Computers and Human Behavior and Learning Media and Technology Alex Muchas gracias Muchísimas gracias buenas tardes gracias por estar aquí es un honor y un placer para mí hablarles hoy sobre este concepto de ludoaprendizaje algunos de ustedes si es que estaban si vieron los flyers y las comunicaciones iniciales que se mandaron aquí vieron que tenía la palabra gamification o gamificación y que en el título de esta presentación no la tengo y eso está hecho enteramente a propósito para darle la vuelta a su cerebro ¿por qué? el concepto de gamificación es un concepto que se inventó en marketing y es un concepto que se inventó con un objetivo bien específico es cómo utilizamos los juegos para hacer que la gente compre y siga comprando y siga comprando sin embargo en el ámbito del aprendizaje ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es preparar a nuestros estudiantes de la mejor manera para ser ciudadanos productivos hoy y en el futuro el concepto de gamificación de hecho tomó mucha investigación que llevamos haciendo alrededor de 30 años en el espacio de lo que se llama ludoaprendizaje o playful learning y este título este concepto me lo robé completamente y lo completamente lo admito porque vale la pena robárselo me lo robé de Lego Lego empezó con este concepto cuando empezó a fundar toda la investigación que hizo Seymour Papert en MIT con un lenguaje que se llamaba Logo y que de ahí han venido muchísimas ramificaciones de investigación que se renovaron realmente se empezaron a renovar al principio del año 2000 Bienvenidos muy buenas tardes bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI propuesta que se inició en el 2014 y contará durante el año 2015 con diferentes actividades en esta oportunidad asistimos a la conferencia internacional titulada Gamificación en la Educación a cargo de Alex Gámez profesor adjunto de la Universidad Estatal de Michigan y administrador de programas de aprendizaje y motivación organizacional presenta la subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la UBA Magister Marielina Lipsman les contamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo en streaming a través de la plataforma digital programa siglo21.rec.ua.ar recuerden que desde allí luego podrán descargar el video completo de la conferencia Buenas tardes a todos y a todas yo soy la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires le pedí a Marilina que lo presentara a Alex porque todas las innovaciones que venimos haciendo con mucho esfuerzo desde la Secretaría Académica del Rectorado en coordinación con distintas facultades que se sumaron a este esfuerzo y aventura de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a mejorar los procesos de enseñanza y ayudar al aprendizaje de nuestros alumnos lo hicimos gracias al aporte inestimable de todo el equipo que Edith Lewin formó profesora pionera en el área de las tecnologías educativas formó en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y que están muchas de ellas trabajando con nosotros y los trabajos que vinimos realizando las innovaciones que vinimos implementando fue gracias a su aporte a su formación en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires yo creo que la Universidad de Buenos Aires que tiene muchas cosas pioneras en distintos desarrollos también quiero afirmar que lo tiene el área de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicados a la enseñanza nosotros estamos conveniando con muchas instituciones públicas y otras universidades nacionales que dado a la evolución relativa que tenemos en investigación y innovación pedagógica mediadas por tecnologías estamos trabajando transfiriendo que es una de las funciones de la universidad nuestros soft las herramientas desarrolladas en el CITEP al conjunto de las universidades públicas y del sistema educativo por el momento de la ciudad de Buenos Aires tuve la oportunidad de escucharlo Alex en un summit organizado por la empresa Microsoft en Miami no hace mucho tiempo en donde intentaban mostrarnos a responsables del área educativa de distintas instituciones universidades a nivel latinoamericano el uso de las nuevas tecnologías y los últimos desarrollos de distintas empresas asociadas que utilizaban parte del herramiental de Microsoft Microsoft Alex viene a conmemorar la semana de la ingeniería que está organizando la universidad tecnológica de Tucumán y allí se dirige pero tuvieron la amabilidad Microsoft que lo trajo para participar de este evento en Tucumán de decir bueno les ofrecemos la posibilidad de que Alex comparta con nosotros sus conocimientos y su enseñanza realmente podría decir que este programa tiene el éxito que tuvo hoy pero no es así este es uno de los eventos que mayor cantidad de gente trajo probablemente porque en algo creo que no estamos equivocados que este es un tema que se viene que los jóvenes porque la mayoría son jóvenes pero también somos algunos más grandes es algo que se viene y las nuevas tecnologías y el uso de la informática aplicada a la educación no es algo que podamos tapar con las manos digo el sol no se puede tapar con las manos en dos años en cinco años se duplicó el número de alumnos de UBA 21 que es la educación secundaria perdón la SBC a distancia que ya va a cumplir 30 años la duplicación del número de los alumnos en un plazo de cinco años supone que también nuestros alumnos están eligiendo de manera combinada no absoluta estrategias de enseñanza a distancia la reciente firma con el gobierno de la provincia de Buenos Aires de implementar el bachillerato de educación a distancia que también fue una innovación y una creación que se hizo en el marco de la Secretaría de Asuntos Académicos por el aporte de toda la gente que trabaja en el tema es una demostración de que también nuestro bachillerato esta innovación desarrollada en la UBA fue exitosa y podemos transferirla al gobierno de la provincia de Buenos Aires para la formación o la culminación de los estudios secundarios de empleados municipales por lo tanto creo que los el trabajo que venimos desarrollando que es bastante arduo en contextos difíciles ustedes saben que no ni ustedes ni nosotros probablemente contamos con todos los recursos que quisiéramos y que son necesarios y muy costosos en esta área pero todo lo que hicimos la verdad es que han dado sus frutos y pensamos que aportes como el que puede hacer Alex que Marilina le pedí que haga la presentación académica porque es del área de las nuevas tecnologías bueno creo que va a ser un nuevo aporte para esto y aprovecho para pasar propaganda voy a hablar de este concepto de playful learning de la investigación que hemos hecho y de como Microsoft y dentro del trabajo que he hecho yo hemos sintetizado muchas de estas cosas para crear nuevas experiencias de aprendizaje la mejor manera que yo humildemente tengo de pensar en cómo se va a ver la educación en el futuro cómo va a transformar cómo transformas los juegos la educación o cómo la van a transformar en los siguientes años es pensar en una forma comparativa en cuáles son los pilares los principios fundamentales del diseño de la educación hoy contra lo que las tecnologías inherentes a los juegos están haciendo o están forzando dentro de esos pilares los cambios que están forzando esos pilares esta caricatura me encanta porque precisamente para los que no hablan muy bien inglés lo que está diciendo es cómo lograron hacer que en mi pizarrón haya un pop-up cuántos de ustedes han visto los anuncios en internet que de repente les aparece y dicen quítalo y siguen apareciendo eso es lo que es un pop-up y eso es precisamente esta caricatura de cierta forma simboliza mucho de lo que está pasando en el salón de clase hoy en día entran a las tecnologías cuántos de ustedes han trabajado en un salón de clase donde durante la mayor parte de su clase los alumnos están viendo su teléfono celular alcen la mano cuántos de ustedes tienen alumnos que no nada más están viendo su teléfono celular tal vez tienen una laptop y están usando Facebook como en todas las tecnologías como educadores tenemos dos opciones una es luchar contra la marcha del progreso o dos es adoptar la marcha del progreso para mejorar la forma como enseñamos hay muchísimos ejemplos de universidades de escuelas particulares etcétera que han tratado de bloquear esas tecnologías algunas de ellas han tenido un poco de éxito la mayor parte de esos experimentos han sido unas fallas terribles y han sido unas fallas terribles porque al final no importa qué tanto tratemos nosotros de bloquear lo que pasa en el salón de clase nunca vamos a poder controlar lo que pasa afuera del salón de clase y lo que está sucediendo el día de hoy les voy a mostrar es que hay una convergencia entre esas dos cosas y cómo funciona bueno la forma como yo la pienso es así primero si pensamos en cómo se ve el aprendizaje el learning de la siguiente generación de next generation learning yo tiendo a pensar en él desde el punto de vista de qué es lo que está pasando el día de hoy cuando pensamos en aprendizaje una de las formas en las que pensamos en la forma principal como tendemos a pensar en él en el discurso cotidiano y voy a poner con esto en esta diapositiva quiero aclarar poner bien claro que estoy hablando del discurso general cotidiano no estoy hablando del discurso especializado de los educadores de los investigadores en educación en muchas muchos de los principios estoy seguro que me van a decir no hay esto no lo puedes generalizar a todo mundo hay excepciones como en todo hay excepciones sin embargo en nuestros análisis en nuestras observaciones la mayor parte de la educación todavía se piensa de esta forma cuando hablamos de aprendizaje hablamos de aprendizaje formal y qué es aprendizaje formal bueno pues es el o síganos en las diferentes actividades del programa la universidad para el siglo XXI si no pueden venir de manera presencial esta actividad se transmite por streaming y todas las que los invitamos regularmente a través del grupo de docentes de la UBA se transmiten por streaming y si no tienen tiempo de verlas en tiempo real por streaming las grabamos y las pueden tener o mirar de manera diferida la manera que construyamos de manera consensuada un proyecto para la universidad del siglo XXI depende de la participación de toda la comunidad universitaria así que les pido que esto tuvo el éxito que tuvo seguramente porque es un tema que está en las fronteras de la innovación pedagógica y tiene mucha importancia pero muchos de los otros temas también hacen a la posibilidad que esto se pueda difundir masivamente en la universidad así que los invito a seguirnos de la manera que puedan directa en forma presencial en forma por streaming o en forma diferida en todas las actividades que propongamos muchas gracias la dejo a Marilina buenas tardes a todos y todas no voy a detenerme muchos minutos porque queremos escucharlo a Alex que es un gusto para mí presentarte Alex no lo escuché no tuve la oportunidad de escucharlo como Katy así que te escucharé por primera vez la verdad es que para nosotros es muy importante quienes nos dedicamos a pensar y a anticiparnos a las tendencias tenerte hoy aquí para compartir desafíos que nos preocupan como docentes universitarios como académicos como investigadores veremos mucha gente aquí que seguro provienen de distintas disciplinas de campos disciplinares distintos y que de alguna manera esta conferencia por tu nombre por tu trayectoria por el tema fue altamente convocante y la verdad que eso nos alienta a que un grupo tan grande de gente y uno mucho más grande que nos sigue por streaming bueno probablemente esté pensando en algunas de las cuestiones que pensamos nosotros que nos aportan los juegos los videojuegos como hoy los entornos digitales nos expanden la posibilidad de pensar esas estructuras para apropiarnos en espacios quizás formales y no tan lúdicos en la educación creo que esas son algunas de las preguntas que nos hacemos o que por ahí nos hacemos me hago yo en el marco de la docencia que podemos aprender hoy de los videojuegos aun cuando el tema del juego es un tema que se viene estudiando hace mucho pero hoy en el marco de los entornos digitales los juegos en red creo que hay muchísimos desafíos que no solamente la ludología o la narratología estudian sino que hoy asistimos a campos como las ciencias de la computación a campos como las neurociencias la biología bueno infinitas disciplinas la educación la psicología se abocan a pensar en los temas de la gamificación en función de los aportes y estas tendencias especialmente en nuestro caso los de los aportes